Estoy grabando, ¿no? Sí, aparece. Bien. A veces me dará duda de si estoy grabando o no estoy grabando. Bueno, listo. Ahora sí. Arrancamos. Bueno, el práctico de hoy es, ya empezamos como les había anticipado antes, con morfología de la flor, ¿sí? Toda la parte, comenzamos la parte reproductiva, ¿sí? Hoy vamos a ver la morfología de la flor, la clase que viene creo que es inflorescencias, o fruto, no me acuerdo si es fruto, y después, bueno, no me acuerdo el orden, pero es flor, y nos queda inflorescencias, fruto y semilla. O sea que, pasada esta clase, solamente quedan tres clases más de práctico. Bueno, y ya vendría el segundo parcial, que estimativamente sería la última semana de junio, ¿sí? Igual después le decimos bien. Bueno. La flor. A ver, esperen, ¿no? Si yo pongo esto así en grande, ah, bien, me sigue apareciendo todo bien. Esto lo puedo poner chiquito ahí. Ah, bien. Bueno. ¿Qué es la flor? La flor es un braquiblasto. ¿Se acuerdan cuál era la definición de braquiblasto? ¿Se acuerdan? ¿Qué era un braquiblasto? A ver. ¿Tallo corto? ¿Un tallo corto o qué tenía corto? Los entrenudos. Los entrenudos, ¿sí? Era un tallo con entrenudos muy cortitos. Y la flor se define como un braquiblasto. Porque la flor es un tallito con entrenudos muy cortitos. Esperen que me pasé acá. ¿Y qué se inserta en ese tallito con entrenudos muy cortitos? Hojas modificadas. Que se denominan antófilos. ¿Se acuerdan que la clase pasada o la anterior, no me acuerdo, cuando les hablé de hoja? Ahora, te dije, están las hojas clásicas, pero después hay hojas que se modifican para cumplir determinadas funciones. Una de las hojas que se modifican para cumplir determinadas funciones son las hojas que dan origen a las piezas de las flores, que se denominan antófilos. Entonces, la flor es un braquiblasto que lleva hojas modificadas que se llaman antófilos o piezas florales. ¿Por qué es un braquiblasto con entrenudos muy cortos? Porque uno, cuando observa la flor, uno no distingue un nudo del otro. Están todos muy pegaditos entre sí. Por eso están las piezas florales muy juntas una de la otra. ¿Cuáles son esas piezas florales? Los sépalos, los pétalos, los estambres y los carpelos. Esas son las piezas florales. Y en donde el extremo más de abajo, el extremo distal, ese braquiblasto, que es en donde se insertan estas piezas florales, se denomina receptáculo. Ahora igual lo vamos a ir viendo un montón de veces. Pero tenemos el receptáculo, que es la base en donde se insertan estas piezas florales que se denominan antófilos, y que son los sépalos, los pétalos, los estambres y los carpelos. Que como ya vamos a ver en un ratito, esas piezas van a dar origen a ciclos. Ahora lo veo. ¿En dónde se van a originar las flores? En yemas florales. Hay determinadas yemas, ¿se acuerdan que había yemas axilares que daban origen, por ejemplo, a las hojas? Bueno, hay otras yemas cuya función es dar origen a las flores, que se denominan yemas florales. O pimpollitos, como le quieran llamar. Uno normalmente le llama un pimpollito. O sea, bueno, ese pimpollito es una flor que están haciendo de una yema floral. Las flores, en general, pueden ser solitarias, o también pueden estar agrupadas entre sí. Cuando las flores están agrupadas entre sí, se habla de inflorescencias, y eso lo vamos a ver en otra clase. Pero cuando la flor es solitaria, está sostenida por un pequeño tallito que se denomina pedúnculo. Y cuando forma parte de una inflorescencia, esa inflorescencia puede tener a su vez un pedicelo o ser cecil. Cuando posee un pedicelo se dice que es pedicelada, y si no, es cecil. Pero eso ya vamos a retomarlo cuando hablemos de inflorescencia. Por el momento, sepan que hay flores solitarias y flores no solitarias. O sea, flores que se agrupan en inflorescencias. Que básicamente se define la inflorescencia como conjuntos de flores. Como decíamos, todas las piezas florales se van a insertar sobre el receptáculo. Estas piezas florales, insertas sobre el receptáculo, van a formar ciclos, que ahora vamos a ver cuáles son, también denominados verticilos, ciclos o verticilos, es lo mismo. Algunos de esos ciclos van a ser estériles, o no van a tener función reproductiva, y otros van a ser los ciclos fértiles o reproductivos de la flor. Los ciclos o verticilos estériles, que tienen más que nada una función de protección o de atracción hacia los insectos polinizadores, son el cáliz y la corola. El cáliz y la corola son los dos ciclos o verticilos que tienen función de protección, que no son fértiles, y que en su conjunto, o sea, cáliz y corola, a las dos cosas, se las denomina perianto. El perianto es cáliz y corola. Cáliz y corola son los dos ciclos estériles de protección de la flor, que tienen la función, como les decía, de protección, y a su vez, también, como muchas veces son llamativos, más que nada la corola, tienen la función de atraer, con los colores, y muchas veces las fragancias, a los insectos que van a polinizar esas flores. Insectos u otros animales, porque, por ejemplo, también puede haber aves, que pica flores, por ejemplo. Aquí está re tapado. Y los ciclos o verticilos que tienen una función de reproducción en la flor se denominan androceo, que es el ciclo masculino, el ciclo reproductivo masculino, y gireceo, que es el ciclo reproductivo femenino. Entonces, acá lo tenemos completo. Este es un esquema de una flor típica, una flor típica. ¿Qué vemos aquí? El cáliz, que es lo que tenemos aquí, que está formado por los sépalos, la corola, que está formada por los pétalos, los ciclos estériles, y los ciclos fértiles, el androceo, formado por los estambres, que eso nos quedemos aquí. ¿Ustedes ven el punterito del mouse? Sí, ¿no? Sí, sí se ve. Ah, bien. Que eso nos quedemos aquí, los estambres, los estambres, es todo completo. Después vemos las partes del estambro. Y el gineseo, que está formado por carpelos, que están adentro del ovario. ¿Sí? Ahora igual vamos a ver cada uno de estos ciclos en detalle. El gineseo es el estigma, el estilo, el ovario, es en donde se hallan los carpelos, y los sóbulos que van a estar dentro del ovario. El androceo son los estambres que están formados, los estambres, igual después lo vemos más en detalle, por un filamento y la porción fértil donde están los granos de polen, que se denomina antera. Androceo, gineseo. Este es el pedúnculo que sostiene la flor, el receptáculo, aquí que es donde se, es la base, donde se insertan todas las piezas, los pétalos que conforman el ciclo de la corola y los sépalos que conforman el ciclo del cáliz. Esta flor que están viendo en el esquema se dice que es completa y perfecta. Completa es porque posee todos los ciclos, gineseo, androceo, cáliz y corola. Pero ya vamos a ver que hay flores incompletas, que no tienen todos los ciclos. Y perfecta es porque tiene androceo y gineseo, o sea, porque es masculina y femenina al mismo tiempo. Sería como lo mismo que decir una flor armafrodita, que tiene el ciclo reproductivo femenino y el masculino en la misma flor. Como ya vamos a ver, hay flores imperfectas, o sea, hay flores que son solamente masculinas y flores que son solamente femeninas, o sea, que le falta o el androceo o el gineseo. ¿Se acuerdan que les mencionaba hace un rato que el cáliz y la corola, como son los ciclos de protección, a los dos puntos se los denominaba perianto. Bueno, hay algunas flores que no tienen perianto, que no tienen ni cáliz ni corona. Por ejemplo, las flores del sauce o del álamo. A esas flores se las denomina desnudas o aperiantadas. Recuerden siempre que el prefijo o la letra A, adelante de las palabras, significa sin, ausencia de. Por lo tanto, algo aperiantado es algo que carece o que no tiene perianto. Estas flores no tienen cáliz y no tienen corola. Sí tienen gineceo y androceo. ¿Y por qué se les ocurre que una flor podría no tener perianto? Los quiero escuchar. ¿Se les ocurre nada? ¿Para qué sirve el perianto? Protección. ¿Protección y qué más? ¿Qué dijimos recién? Atracción. Atracción a insectos polinizadores, ¿no? Sí. Por ejemplo. Bien. Entonces una flor sí. Porque tiene flores que largan polen. Que largan todas las flores largan polen. No, pero el mismo la misma. No necesita un insecto que la polinice. No necesita un insecto que la polinice. Perfecto. Perfecto. ¿Sí? Y si no necesita un insecto que la polinice, ¿cómo se mueve el polen en estas plantas? ¿Cómo se les ocurre que se puede mover el polen sin un insecto que vaya y lleve y trae? Por el viento. Por el viento. Exactamente. Exactamente. Muchas plantas también por el agua. Hay plantas acuáticas que dispersan el polen por el agua. No necesitan vestidos ni nada que les llame la atención a los insectos porque no lo necesitan. Por lo tanto no necesitan tener cáliz y corola, no necesitan tener perianto porque el viento y el agua no no tienen ojitos ni huelen ni huelen ni nada. Simplemente pasan y bueno y el esparraman el polen. Por eso en general las plantas que son polinizadas por el viento que se las denomina plantas anemófilas anemófilas son plantas que producen mucha mucha cantidad de polen porque como tienen los insectos en general son más específicos buscando el polen van buscan el polencito lo llevan a otra flor en cambio el viento es más caótico o sea pasa y arrasa ¿sí? Entonces estas plantas en general lo que hacen es producir mucha más cantidad de polen por ejemplo unas plantas que son anemófilas son los pinos todas las gimnospermas son todas anemófilas por ejemplo entonces no sé si alguna vez vieron pero cuando está en la época de producción de polen los pinos y las gimnospermas se forman como nubes nubes de polen ¿sí? de la cantidad de polen que producen porque están polinizadas por el viento y bueno y no ves que no son para nada llamativas como se ve en la foto porque no tienen por qué serlo no lo necesitan ser ¿sí? desde el sauce el álamo lo mismo no necesitan el periámico pero hay otras que son solamente perdón que tienen solamente un ciclo de protección que generalmente es el cáliz ¿sí? y se llaman mono periantadas mono es uno mono viene de uno o sea que tienen uno de los dos ciclos de protección ¿no? estamos hablando de los ciclos de protección o de atracción en este caso generalmente el cáliz por ejemplo las quenopodiasias la celga por ejemplo ¿ven? que acá esta es la florcita estos son los estambres que están creciendo y lo que ven verde acá abajo bueno acá se ve más es cáliz no tienen corola o sea que ese cáliz en realidad lo que lo que hace es proteger tiene simplemente una función de protección porque no tiene nada también son polinizadas por el viento estas las quenopodiasias y se quedaron con el cáliz para protegerse pero no cumple una función de atracción porque generalmente generalmente el ciclo que tiene más función para la atracción es la corola aunque hay algunos cálices que se colorean y también colaboran con la corola en la en la atracción y después tenemos las que tienen las dos cosas cáliz y corola que son di di periantadas di viene de dos ¿sí? tres horas para tomar el mate y dentro de las diperiantadas podemos distinguir dos tipos de flores diperiantadas unas que se denominan homoclamidias y otras que se denominan heteroclamidias las homoclamidias en las homoclamidias el cáliz generalmente es de un color determinado y la corola también es de color cuando el cáliz no es verde el cáliz por lo general es verde cuando no es verde o sea que es de cualquier otro color que no sea verde y la corola también es de color como generalmente lo es se dice que la flor es homoclamidia o sea ahora vamos a ver ejemplos las monocotiledonias son monoclamidias ya la vamos a ver homoclamidias y cuando tenemos bien diferenciado un cáliz que es verde y una corola de otro color vistoso se dice que las flores son heteroclamidias esta por ejemplo es una flor ahora vemos lo que dice la diapo pero por ejemplo esta flor que es una monocotiledonia es homoclamidia es homoclamidia y esta es heteroclamidia pero ya lo vamos a ver más adelante con otra flor bien en las monocotiledonias nosotros en el estudio de la flor además de las partes básicas vamos a hacer una gran diferenciación entre lo que son las flores de las monocotiledonias y las flores de las dicotiledonias porque tienen muchas diferencias no se puede y no tengo a nadie en esta casa que me arregle el malo las monocotiledonias tienen un perianto homoclamidio como decíamos recién pero ¿qué ocurre en las monocotiledonias? que el cáliz y la corola las piezas que componen el cáliz y la corola están fusionadas entonces no se distingue un cáliz con sus sépalos y una corola con sus pétalos sino que se distingue un nuevo ciclo exclusivo de las monocotiledonias que se denomina perigonio ¿sí? el perigonio es un ciclo exclusivo de las monocotiledonias de las flores de las monocotiledonias y que proviene de la fusión del cáliz y de la corola ¿sí? recuerden bien esto en monocotiledonias no se habla de cáliz y de corola o sea no se habla de perianto en monocotiledonias se habla de perigonio ¿sí? y como es un ciclo nuevo las piezas tienen las piezas que conforman ese ciclo reciben otro nombre no reciben ni el nombre de pétalos ni el nombre de sépalos reciben un nombre nuevo y ese nombre nuevo es tépalos ¿sí? cada uno de estos uno dos tres cuatro cinco ¿sí? ven que son todos igualitos son tépalos tépalos que conforman el perigonio de las monocotiledonias y acá yo no sé si se acuerdan a ver More para acá tener perigonio en la fusión de talis y corola de nada bien y yo no sé si se acuerdan de los principios de los tiempos cuando éramos libres y teníamos clases presenciales que habíamos salido una vez al 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 arboretum a diferenciar monocotiledonias de dicotiledonias y yo les contaba que además de las hojas que se acuerdan en las monocotiledonias eran asintadas combinación paralela ¿sí? había características en las flores que uno podía utilizar para diferenciar muy rápidamente las monocotiledonias de las dicotiledonias y esas características de las flores tienen que ver con el número de piezas que tiene el perianto o el perigonio según se trate de mono o dico cuando bueno la terío acá afuera cuando las piezas son tres o múltiplo de tres o sea tres seis nueve dos tres o múltiplo de tres piezas por ciclo esas flores se denominan trímeras trímeras flores trímeras porque tienen tres o múltiplo de tres piezas por ciclo y eso es característico de las monocotiledonias ¿sí? miren por ejemplo acá no sé si se llega a contar bien pero tenemos uno dos tres cuatro cinco seis tépalos ¿sí? son seis acá habría también seis estambres o tres ¿sí? pueden ser tres pueden ser seis pero siempre son tres o múltiplo de tres por eso las flores se denominan trímeras y eso es característico de las monocotiledonias en cambio las dicotiledonias suelen tener de cuatro o cinco piezas por ciclo o sea son flores que se denominan tetrámeras cuando tienen cuatro cuatro o múltiplo de cuatro ¿sí? cuatro ocho o flores pentámeras cuando tienen cinco piezas por ciclo ¿está bien? entonces por ejemplo acá en esta florcita que es una flor de palo borracho ven que tiene lo que más queda en evidencia es el número de pétalos ¿sí? la corola uno dos tres cuatro cinco es una flor pentámera entonces yo veo una flor pentámera veo una flor con cinco pétalos ¿sí? y no me queda ni la menor duda de que es una dicotiledonia ¿está bien? y si además esta flor pentámera que tiene cinco pétalos tiene una hoja que no es asintada y que tiene una venación distinta a una venación paralela otro dato a favor de que es una dicotiledonia ¿está bien? o sea uno puede diferenciar monocotiledonia de dicotiledonia desde la parte vegetativa o sea desde las hojas hasta la parte reproductiva observando la flor las flores son muy muy distintas ¿sí? a veces hago así y pasa y a veces no pasa siguiente este es un simple cuadro de resumen de lo que acabo de decir ¿sí? de acuerdo al número de piezas por ciclo las flores se denominan trímeras cuando tiene tres o múltiplo de tres caracteriza las monocotiledonias tetrámeras cuando tiene cuatro o múltiplo de cuatro piezas y pentámeras cuando tiene cinco o múltiplo de cinco piezas y las tetrámeras y las pentámeras caracterizan a las dicotiledonias una cosa importante aquí que a ver si lo dice acá que es importante que comprendan y se graben a fuego para que no se confundan y que es este cuadro este cuadro resume algo importante que quiero que retengan los ciclos o verticilos son estos que están acá repitamos juntos los ciclos se denominan cáliz corola androceo gineseo ¿está bien? si uno les pregunta ¿cuántos ciclos tiene una flor? ¿o qué ciclo? bueno cuando uno le habla de ciclo le habla de cáliz le habla de corola le habla de androceo o de gineseo los ciclos o verticilos tienen piezas que componen esos ciclos las piezas que componen el cáliz se denominan sépalos las piezas que componen la corola se denominan pétalos las piezas que componen el androceo se denominan estambres y las piezas que componen el gineseo se denominan carpelos ¿sí? no acá la próxima tienen el otro ciclo que es el perigónio ¿sí? cuyas piezas son los tépalos ahora ¿cuáles son las partes de las piezas? bueno de los sépalos y de los pétalos se habla de uña y lámina que generalmente la unita es cuando uno ve un pétalo la partecita más de arriba y la lámina es la porción más extendida del pétalo o sépalo a ver si hay alguno o sea uno la puntita es la uña ¿sí? y todo el resto es la lámina esto vale para los sépalos como para los pétalos las partes de los estambres que ahora después las vamos a ver más en detalle son los es el filamento y la entera ¿sí? un estambre está compuesto por un filamento y las partes de los carpelos del gineseo perdón es que ahora también después lo debo más en detalle es el estigma el estilo y el ovario y acá tenemos otra columnita que les habla del número de ciclos ¿qué significa esto? que de cáliz en general siempre hay un ciclo una un solo una sola vuelta de cáliz lo mismo que de corola salvo en las flores híbridas o modificadas genéticamente para como ornamentales en donde lo que hacen es modificar la corola y entonces tiene un montón como la rosa la rosa de corte que no es una rosa natural tiene muchos ciclos de corola pero no es lo normal gineseo también un solo ciclo pero el androceo puede presentarse en dos ciclos puede haber dos ciclos de androceo de androceo ¿sí? o sea que puede haber por ejemplo un grupito de estambres ubicados a una altura y otro grupito de estambres ubicado a otra altura conformando dos ciclos ¿sí? por eso por eso de acuerdo al número de ciclos a las flores se las puede clasificar en tetracíclicas o pentacíclicas tetracíclicas cuando tienen uno de cada uno un cáliz una corola un androceo un gineseo y pentacíclicas cuando tienen un cáliz una corola un gineseo pero dos ciclos de androceo el ciclo que se repite es el androceo ¿sí? para que una flor sea pentacíclica y acá es importante que no se confunda en esto de tetracíclica y pentacíclica con pentámera y tetrámera y trímera ¿sí? porque tetracíclica y pentacíclica hace referencia al número de ciclos mientras que trímera pentámera y tetrámera hace referencia al número de piezas por ciclo ¿se entiende esta diferencia? bueno voy a suponer que sí si hablamos de las no no otra vez bueno va de nuevo esto es lo que no se tienen que confundir cuando yo hablo del número de piezas por ciclo piezas por ciclo o sea tres pétalos cuatro pétalos cinco pétalos estambres cuatro estambres tres estambres seis estambres es el número de piezas por ciclo yo voy a diferenciar flores trímeras aquellas que tienen tres o múltiplo de tres piezas por ciclo voy a diferenciar flores tetrámeras aquellas que tienen cuatro o múltiplo de cuatro piezas por ciclo y voy a encontrar flores pentámeras aquellas que tienen cinco o múltiplo de cinco piezas por ciclo ¿sí? las flores trímeras son características de las características de las monocotiledonias y las otras dos la tetrámera y la pentámera son características de las bicotiledonias ahora esto es número de piezas por ciclo ahí viene la data a instalarse acá saludadero ahí está hola ahora una cosa es como dijimos recién el número de piezas por ciclo y otra cosa es el número de ciclos que podemos tener cuatro o cinco ¿sí? si tenemos cuatro ¿cuáles son? cáliz corola androceo y gineseo la flor va a ser tetracíclica y si tenemos cinco en donde vamos a tener los mismos pero el androceo se repite digamos los dos androceos va a ser pentacíclica si alguien quiere decir algo ¿no? ahora sí podemos tener flores pentámeras tetracíclicas o pentacíclicas ¿se entiende? porque son como dos maneras distintas de clasificar las flores una flor puede ser trímera y a su vez pentacíclica o una flor puede ser pentámera o tetrámera y puede ser tetracíclica o pentacíclica dependerá la flor ¿sí? lo que sí es importante es que las flores trímeras son características de las monocotiledones mientras que pentacíclica y tetracíclica podemos encontrar tanto en mono como en dico tiledones a ver Eva tengo la gata que es todo el tiempo se me pone acá al lado y la bajo y vuelve a subir pero profe si ahí dice que pueden tener un número de ciclo no entiendo muy bien como puede ser tetra o pentacíclica ¿a dónde esto? claro suponete que tiene una flor puede llegar a tener dos ciclos de androceo si yo tengo si una flor tiene un cáliz una corola un androceo y un quineseo ¿cuánto me da? cuatro ya entendí ¿está? ahora si tengo uno de estos uno de estos dos de estos y uno de estos ¿cuánto me da? claro ahora sí entendí bien sería pentacíclica las monocotiledonias también pueden ser tetracíclicas o pentacíclicas y también el ciclo que se puede repetir es el androceo pero fíjense que acá a diferencia del cuadrito anterior no tenemos cáliz y corola ¿sí? acá lo que tenemos es perigonio ¿sí? que también puede en las monocotiledonias presentar dos ciclos el perigonio con sus piezas que son los tépalos también puede presentar dos ciclos el androceo también puede presentar dos ciclos y el gineseo siempre uno nunca se puede ¿el perigonio? ¿el perigonio sí o sí lleva dos? podría llevar uno pero ponemos dos porque en términos generales siempre lleva dos porque se interpreta que es como lo que en su momento fue un cáliz y una corola pero que ahora no se distinguen entre sí podría haber algún caso de un perigonio que tenga que esté en un solo ciclo pero en general son dos ciclos en general son dos ciclos ¿y las partes son las mismas? ¿cuáles partes? ¿y las partes? porque acá no dice las partes de dos piezas sí sí en este caso del tépalo sería uña y lámina del estambre filamento y antera y del carpelo también del gineseo estigma estiro y ovario las partes son las mismas ¿ah? sí, sí ¿conocen esta flor? no sí, es una enredadera ¿no? es una enredadera bueno es un medio arbusto que se puede llegar a hacer no es una enredadera pero se suele enredar se llama fucsia fucsia magellánica aljaba le dicen también esta es una de las pocas flores que está en flor digamos es una de las pocas plantas que está florecida en esta época del año y es una de las flores que hubiéramos visto en el práctico ¿sí? porque siempre nos toca dar flor en esta época que no encontrás no hay como así como una explosión de flores en esta época del año entonces siempre vemos las muy poquitas flores que están disponibles en esta época una de ellas es esta ¿sí? y que tiene la particularidad esta flor de que tiene un cáliz es una monogotona una dicotiledonia ¿no? es una hermosa dicotiledonia pero es una dicotiledonia con un perianto homoclamidio porque tiene un cáliz esto que ven ustedes acá como una estrella rosa roja es cáliz ¿sí? estos son sépanos pero en lugar de ser verdes son coloridos rojos o fucsias por eso se llama fucsia y la corola son estos petalitos que ven aquí en color más violeta ¿sí? colores vistosos la corola y el cáliz y esta flor es tetrámera ¿sí? acá no se ve bien porque los pétalos están muy apretaditos pero sí se ve en el cáliz que son cuatro piezas ¿sí? son cuatro piezas también tiene cuatro piezas en la corola tiene cuatro pétalos cuatro cépalos y a su vez tiene ocho estambres a veces no sé si se ven llegan a contar bueno uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho créanme que son ocho estambres y que están en dos ciclos ven que hay algunos que son más cortitos y otros que son más largos eso sí se ve que hay estambres más cortos y estambres más largos esto es el estigma este es el gineceo pero acá se ve a ver si lo puedo marcar acá se ve que hay estambres que están a una altura y otros estambres que están un poquito más abajo están en dos ciclos de cuatro por eso esta flor naljaba es una flor tetrámera ¿por qué? porque tiene de todo cuatro o múltiplo de cuatro porque fíjense que tiene estambres tiene ocho pero sigue siendo tetrámero pero la flor esta es tetrámera pero es pentacíclica porque tiene un ciclo de cáliz un ciclo de corola un ciclo de gineseo que es lo que se ve acá el soroncho este más largo esto es el gineseo que termina en el ovario que está acá abajo el ovario está acá esto ahora lo vamos a ver más en detalle me estoy adelantando esto es el ovario y el ovario sigue sigue termina acá esto es todo el gineseo desde el ovario el estilo que es el palito estéril y el estigma que es la parte fértil del gineseo un ovario un gineseo una corola un cáliz y dos ciclos de estambres cuatro y cuatro en dos ciclos por eso esta flor es tetrámera pero es como pentacíclica pentacíclica exactamente es una flor tetrámera pentacíclica y otra característica que tiene esta flor es que no sé si no pero creo que lo tengo más adelante lo digo más adelante es que tiene una prolongación del receptáculo que se llama tubo de lipanto pero lo tengo expuesto más adelante vamos por partes acá tenemos por ejemplo un perianto heteroclamidio es la rosa china no sé si la conocen rosa china y acá tiene la corola el cáliz y este como pequeñas brácteas u hojitas por debajo del cáliz que se denomina epicalis o calículo que no se cuenta como un ciclo aparte porque es algo que aparece en algunas flores no se cuenta como un ciclo aparte esto que está acá el cáliz es este verde la corola vistosa rosa en este caso cáliz verde y corola de color x color por eso este perianto es heteroclamidio y esta flor es pentámera porque tiene cinco piezas acá bueno no se llega a ver en una dos no se llegan a ver las cinco pero acá por ejemplo se ven tres del otro lado hay dos más tiene cinco piezas es una flor pentámera por eso sabemos que es una dicotilidonia de la misma manera que esta que también es una dicotilidonia porque es heterámera ¿sí? la diferencia es que la aljaba tiene un perianto homoclamidio y esta tiene un perianto heteroclamidio pero ambas son dicotilidonios heterámera pentámera en cambio las monocotilidonias tienen perigonio este es el aloe ¿sí? el perigonio está formado por tépalos y las flores son trímeras ¿sí? ¿está por el centro y se va? no sé qué es eso ¿sí? ¿está por el centro acá? no sé si alcanzan a ver esta esta florocita del aloe ¿sí? pero tiene lo que pasa es que en este caso los los tépalos están todos fusionados ahora vamos a ver cómo se denomina eso cuando están todos fusionados pero también son seis son seis tépalos fusionados y tiene seis estambres también en dos ciclos ¿sí? porque es una flor trímera porque es una flor de monocotiledonia esta es la que veíamos la que veríamos también en el práctico porque es una de las pocas monocotiledonia que están en flor ahora y acá les quería mostrar cómo de acuerdo a si las piezas florales están libres o están soldadas se habla de diali o de gamo el prefijo diali recuérdenlo bien el prefijo diali es libre todo lo que diga diali adelante es libre y todo lo que diga gamo gamo adelante es fusionado soldado unido ¿sí? entonces por ejemplo para el cáliz cuando los sépalos son libres como acá ven que acá están los sépalos libres ven que están libres unos del otro unos de los otros ¿sí? este cáliz es dialicépalo a diferencia de este caso en donde están como fusionados y también se ve mucho mejor eso en la en la flor acá ven este cáliz los sépalos los sépalos las piezas de este cáliz están fusionadas por eso este cáliz se denomina gamo gamo sépalo ¿sí? o sea si quiero expresar que algo está libre le pongo diali y si quiero expresar que algo está fusionado unido le pongo gamo y atrás lo que sea que esté fusionado unido ¿sí? acá son los sépalos entonces es un cáliz dialicépalo versus un cáliz gamo sépalo lo mismo la corola esta corola es dialipétala porque tiene los pétalos libres esta corola que esta es la campanita no sé si la conocen la hipomea ¿sí? tiene los pétalos soldados todos igual que tenía por ejemplo el aloe que es lo que vemos acá pero como en el aloe no tenemos corola sino que tenemos perigonio vamos a hablar de perigonio con tépalos soldados es un perigonio gamo tépalo gamo tépalo que es el caso del aloe y cuando los tépalos del perigonio están libres como es el caso del agapanto vamos a hablar de un perigonio diali tépalo diali tépalo diali porque tiene los tépalos libres gamo porque tiene los tépalos fusionados o soldados ¿está bien? vamos a ver para que tengo que borrar esto bien otra característica que tienen las flores es su estructura floral la estructura floral se define como la disposición la disposición de las uy perdón la disposición de las piezas florales sobre el receptáculo cómo se disponen cada una de las piezas florales en el receptáculo la gran mayoría de las flores tienen una disposición cíclica ¿qué significa esto? que las piezas de cada ciclo nacen de la misma a la misma altura ¿sí? muy claramente o sea a la misma altura del receptáculo nacen todas las piezas pero hay algunos casos más que nada en las flores más primitivas como por ejemplo son las magnolias o también ocurren las cactáceas no sé si alguno tiene en su casa o flores de o ha visto las flores de los cactus en donde las piezas no nacen todas de la misma altura en el receptáculo sino que van naciendo a diferentes alturas entonces cuando uno mira la flor desde arriba da la sensación de que esas piezas están formando como un espiral por eso la estructura floral esa estructura floral se denomina espiralada es este caso y este caso ven que no ven que las piezas no están naciendo de la misma altura sino que van naciendo de diferentes alturas a veces es más pronunciado el espiralamiento digamos y otras veces no es tan obvio pero bueno las flores espiraladas no son las más comunes lo pueden observar bien en la magnolia que es estos casos y si ven una flor de una cactácea también van a ver que en las flores de los cactus también los pétalos nacen de diferentes alturas y forman como un espiral esa estructura se denomina espiralada repito no es la más la más difundida la mayoría de las flores tienen estructura cíclica la mayoría otra característica cosa que se usa para describir las flores es la simetría de la corola cuando uno puede a la corola vista de arriba ¿sí? a la flor bueno la corola vista de arriba uno la puede dividir o partir en muchos planos o sea que admite muchos planos de simetría esa corola se llama actinomorfa ¿qué significa planos de simetría? que si yo divido esta corola así las dos mitades que me quedan van a ser idénticas entre sí si yo la divido así también voy a obtener dos mitades idénticas simétricas ¿sí? por eso hablamos de simetría si yo la divido así también voy a obtener dos mitades simétricas las corolas actinomorfas ¿sí? admiten varios planos de simetría por ejemplo acá bueno tengo un esquema acá el ejemplo la sucena otras flores no admiten varios planos de simetría admiten uno solo y son las corolas que se denominan sigomorfas ¿qué significa? que hay una única manera ¿sí? de dividirla esta flor para yo obtener dos mitades idénticas ¿sí? por ejemplo las orquídeas si yo aquí trazo una línea aquí obtengo dos mitades idénticas ahora si trazo una línea aquí ya no me dan dos mitades idénticas ¿sí? y hay otro tipo de corolas más rara que son las que no admiten ni siquiera un solo plano de simetría que son las como su nombre lo indica corolas asimétricas o sea que no hay manera no hay forma de de dividirla por ningún lado para que me dé dos mitades idénticas las corolas asimétricas nosotros por ejemplo nosotros o en nuestro los seres humanos ustedes nosotros yo vos todos ustedes si se tuvieran que encasillar en alguno de estos ¿qué dirían? ¿que somos actinomorfos sigomórficos o asimétricos? sigomórficos ¿alguna otra opinión? no 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 exactamente somos sigomorfos ¿sí? admitimos un único plano de simetría que es este así ¿sí? si nos cortamos así ya no somos simétricos a la actinomorfa también se la denomina se la denomina perdón simetría radial porque es como si fuera un como una estrella de mar es el ejemplo clásico la sigomorfa también se la denomina bilateral porque es bilateral o sea admite dividir una vez en dos y la simétrica nada sin simetría y a su vez tenemos podemos tener un montón de tipos de corola acá les puse algunas pero en los apuntes tienen muchas más si las quieren mirar que se clasifican según la forma por ejemplo la alfalfa ¿sí? tiene esta formita esta corola que se conoce como corola papillonada ¿sí? es una corola con dos pétalos más grandes y otros tres más chiquitos que reciben nombres particulares que ahora no vamos a ver las ah no pensé que las corolas bilaviadas como por ejemplo la de la salvia estas corolas como ven son las corolas papillonadas las corolas bilaviadas son corolas bien sigomorfas bien sigomorfas las corolas ligulares ya las vamos a ver cuando veamos en inflorescencia la inflorescencia de la familia de las asteráceas o sea la inflorescencia del girasol ¿sí? las flores que rodean al girasol son de este tipo son flores con corolas ligulares ligulares tenemos corolas que se parecen que tienen una forma de campanita y se las denomina corolas infundibuliformes más que de campanita de embudo infundibuliformes de embudo tenemos otras corolas esta corola por ejemplo ¿qué es? actinomorfo o sigomorfo actinomorfo ¿cómo? actinomorfo y también hay otro tipo de corolas que son las corolas de las familias de las crucíferas no sé si las las conocen la familia de las crucíferas es las crucíferas es por ejemplo el repollo el nabo el repollito brusela el ¿cómo se llama en esto? el brócoli el coliflor ¿ok? toda esta familia tiene corolas que se llaman cruciformes ¿por qué se les parece que se llamarán corolas cruciformes? porque tienen forma de cruz ¿sí? tienen cuatro pétalos puestos así ¿ok? entonces parece una crucecita por eso se llaman corolas cruciformes y caracterizan a una familia que se denomina crucíferas ¿sí? corolas cruciformes también son actinomorfas las flores también tienen sexualidad que algo les decía al principio cuando las flores cuando nosotros encontramos en la misma flor tanto gineseo como androseo o sea el ciclo reproductor masculino y el ciclo reproductor femenino hablamos de flores hermafroditas o perfectas ¿sí? las flores imperfectas son aquellas que o tienen que o tienen gineseo o sea son femeninas que también se las denomina pistiladas o tienen solo androseo son masculinas se las denomina también estaminadas ¿sí? eso con respecto a las flores flores perfectas flores imperfectas ahora bien también podemos tener plantas que tengan o sea la planta entera que tenga toda la planta solamente flores perfectas entonces esa planta se denomina monoclina o también puede ocurrir que haya plantas que tengan solamente flores imperfectas y a esas plantas se las denomina biclinas ahora también puede pasar que las tengamos plantas que tengan flores femeninas y masculinas en la misma planta ¿se entiende? o sea flores imperfectas femeninas y masculinas pero en la misma planta esas plantas se denominan plantas diclinomonóicas y también puede ocurrir que estén en distintos pies o sea que haya una planta que tenga solamente flores femeninas y otra planta que tenga solamente flores masculinas y a esas plantas se las denomina diclinodióicas y son las más complicadas de reproducir por ejemplo la palta la palta conocen la palta la palta es un árbol diclinodióico hay un palto y una palta hay una palta un árbol de palta que es completamente con flores femeninas y otro árbol de palta que es completamente con flores masculinas entonces si no hay cerca una palta y un palto nunca se va a producir la palta de fruto profe el kiwi también ¿no? no sé el kiwi sí tenía entendido que sí que es una planta puede ser pero hay una mancha planta de kiwi ¿qué me está diciendo? exactamente sí diclinomonóica el maíz sí Jorge el maíz es diclinomonóica exactamente ahora quiero saberlo del kiwi es una planta vigorosa para sasarazasa son dioicas sí flores masculinas y femeninas en diferentes plantas exactamente sí 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 es también sí bien no sé quién fue que me yo ¿Melina? sí bien sí Melina es exactamente lo mismo el kiwi me acabo de enterar soy muy feliz me sé otro ejemplo ahora bueno de planta de clino dióica sí por eso hay que plantarla cerquita al kiwi y a la kiwa para que se produzca el kiwi el fruto todo en incógnito uy ay bien y como mencionaba me preguntaba recién Jorge un ejemplo para socializarlo de una planta diclinomonóica sí es el maíz el maíz tiene la planta de maíz tiene flores femeninas y masculinas en la misma planta son flores imperfectas pero las tienen en el mismo pie o sea en la misma planta por eso es diclinomonóico el maíz muy bien bien ahora vamos a hablar un poquito más de los ciclos reproductivos que es el androceo y el gineseo ¿sí? el androceo el ciclo reproductivo masculino como dijimos es un ciclo androceo cuyas piezas se denominan estambres ¿sí? los estambres tienen partes esas partes son el filamento que es la parte estéreo el palito lo que une acá se ve si el filamento y las tecas la antera perdón que es todo esto a todo esto se bueno a todo esto se le llama antera ¿sí? a todo a todo y la antera está formada por tecas en este caso son dos tecas una teca dos tecas ¿sí? voy a ver más ¿sí? ven acá se ve claro las tecas ¿sí? una, dos pero a todo esto todo esto bueno todo esto es la antera y no Dios la antera perdón la antera está formada por tecas que generalmente son dos pero pueden ser más de dos las tecas ¿sí? pero la antera siempre es una ven esta es una antera diteca porque tiene dos tecas no hace falta que se acuerden de estos nombres diteca no importa lo que tienen que saber y aprender y entender es que los estambres están formados por una porción estéril que es el filamento y por una porción fértil que es la antera que está formada por tecas en número variable que pueden ser dos pueden ser más y adentro de las anteras y adentro de las tecas de las anteras es a donde se forman los granos de polen ¿sí? si uno hace como se ve acá un corte si yo corto si yo hago un corte transversal ¿sí? a las tecas delantera voy a ver esto ¿sí? voy a ver esto en donde lo que voy a ver son lo que se llaman sacos polínicos adentro de los cuales voy a encontrar los granitos de polen ¿sí? este es el saco polínico adentro se forman los granos de polen y luego bueno la antera tiene en el centro un haz vascular todo este tejido que rodea la antera que se llama endotecio y demás eso ya es más contenido más teórico léanlo está en el apunte para el parcial léanlo un poco más en profundidad esto pero tampoco es tan complicado pero es un más mayor mayor nivel de detalle de los tejidos que están formando la antera por dentro pero lo importante que entiendan es que aquí adentro se forman los granos de polen que son los que después van a germinar en la parte femenina en el estigma que ahora lo vamos a ver y van a desarrollar el tubo polínico que va a contener la gameta masculina no es que el grano de polen sea la gameta masculina el grano de polen es lo que va a desarrollar la estructura que va a contener a la gameta masculina ¿se entiende eso? no se confundan el grano de polen no es la gameta masculina pero si es quien va a formar la gameta masculina cuando llegue el momento y ese momento llegará cuando el grano de polen se deposite y germine en un estigma apropiado un estigma de una planta de su misma especie acá por ejemplo los granos de polen son preciosísimos así nomás se les digo cuando uno los ve al microscopio por ejemplo se ven así o así licitos o con estas formitas los granos de polen son sumamente variables en tamaño en forma en ornamentación son son bellísimos son realmente estructuras biológicas preciosas cuando el grano de polen a ver que sigue bueno para les quería contar otra cosa y después vuelvo con esto no bueno se los cuento después tenemos dos grandes tipos de androseo y esto no es para nada complicado le está resultando muy tedioso todo esto o están súper divertidos son muchos nombres pero difícil no es son muchos nombres nada más pero es lindo y además si ustedes ahora tienen acceso a en sus casas si alguno tiene jardín ni quieren ni quieren flores juntenlas y las podemos ver está interesante muy bien muy bien Jorge gracias Jorge esa es la actitud muy bien en serio después cuando nos juntemos otro día a repasar todo esto porque lo vamos a volver a repasar porque esto es largo junten flores junten flores y las miramos juntos yo porque vivo en un departamento no tengo una sola flor bien muy bien Román me alegro además nada que ver a lo que veníamos viendo esto como que cambiamos radicalmente de tema bueno los exacto exacto los androceos pueden tener los estambres libres o fusionados como les comentaba recién todo lo que sea libre va con un prefijo que es diali y todo lo que sea fusionado va con un prefijo que es gamo entonces hay androceos que son dialis témono témono viene de estambre los androceos dialis témonos son cuando los estambres están libres por ejemplo como se ve acá en la azucena como se ve en el eucaliptus que tiene un quichicientos quichicientos súper serio un montonazo de estambres tiene el eucaliptus pero están todos libres todos libres es un androceo dialis témono pero también a veces los estambres se pueden unir pero de distinta manera puede haber distintos grados de fusión los estambres se pueden unir por los filamentos o se pueden unir por las anteras si se unen por los filamentos lo que tenemos es lo que por ejemplo lo que pasa en la rosa china yo no sé si puedo o en la falsa acacia quiero hacer esto nada más que para mostrarles ven todos estos puntitos amarillos son los extremos son los extremos de los de los filamentos con su respectiva antera pero todo el resto de los filamentos están fusionados formando como un tubo que es todo este tubo rojo que tienen acá todo este tubo rojo son todos los filamentos de los estambres fusionados y lo que queda libre es como la partecita de arriba de cada uno de los estambres con su respectiva antera a eso bueno a esto se le llama mona delfo cuando los estambres se unen por los filamentos pero formando una sola columna por eso es mona mona viene de uno de mono ¿por qué? porque también pueden unirse un grupito de estambre por un lado y otro grupito de estambre por el otro y hacer un androceo diadelfo como es el caso de la falsa acacia o también pueden hacer muchos grupitos y que sea poliadelfo como es el caso de la camellia la planta del té en los tres casos la unión es por los filamentos pero también puede pasar que los estambres se unan mantengan los filamentos libres y se unan por las anteras ¿sí? que es lo que pasa por ejemplo en la familia de las asteráceas en la familia del girasol ¿sí? acá están las anteritas todas unidas todas pegaditas una alrededor de la otra y abajo no se ve bien acá pero los filamentos libres filamentos libres y la unión se da a nivel de las anteras ese tipo de unión se llama sin anterio pregunta de parcial sin anterio acá hay más ejemplos es lo mismo filamentos unidos en una columna monadelfo diadelfo filamentos unidos en dos columnas ¿sí? acá el que teníamos era la falsa acacia acá también la alfalfa es otro ejemplo de un androceo diadelfo y acá tienen un esquemita de lo que es el androceo sin anterio ¿sí? donde en donde lo que están soldadas son las anteras ¿ven? estas son todas son todas las anteras y acá están ¿sí? son largas estas anteras ¿sí? todas pegaditas anteras soldadas y acá los filamentos que están libres ¿sí? estambres unidos por las anteras y filamentos libres eso se denomina un androceo sin anterio bien también los estambres según la longitud de los estambres uno puede clasificar al androceo en tetradínamo un androceo tetradínamo es cuando tenemos cuatro estambres largos como en este caso uno, dos, tres, cuatro y dos más cortitos por ejemplo en la flor de la en la flor del alelí ¿sí? tetradínamo tetra porque son cuatro los que están como superando en la altura o sea los que están más presentes por eso es tetradínamo y dos cortitos y después divinamos cuando tenemos dos y dos dos estambres largos y dos estambres más cortos por ejemplo como en este caso por ejemplo no sé si conocen la flor no está muy linda esa imagen pero la flor del conejito la conocen hago así porque ¿conocen la flor del conejito? sí que uno hace así para que abra la para que abra la boquita bueno es una flor de sinomorfa la flor del conejito bueno si tienen una flor de conejito a mano algún día y la miran por dentro van a ver que tiene un un androceo divinamo o sea que tiene dos estambres más largos y dos estambres más cortos y ahí además podremos decir que es una flor tetrámera y que seguramente sea pentacíclica porque tiene dos ciclos de estambres dos y dos dos más largos y dos más cortos la corola va a ser sigomorfa seguramente por lo que recuerdo de la flor del conejito es una corola una corola gamopétala ¿no? está todo fusionado digo para que vayamos pensando porque así se describen las flores y eso es esta es la idea que aprendamos todos estos son conceptos sueltos pero que después nos van a servir para poder describir una flor entera ahora estamos viendo estamos obteniendo los elementos para después poder describir la flor las flores las anteras creo que ya y hasta acá terminamos con lo androceo tienen que liberar el polen de alguna manera ya vamos a ver que también este tema de la deicencia lo vamos a volver a ver en fruto pero el fruto en lugar de liberar el polen va a tener que liberar semillas pero igual se tiene que abrir deicencia es cuando algo se abre algo que es deicente es algo que se abre para liberar algo puede haber algunas estructuras como ya vamos a ver cuando veamos frutos que son indecentes o sea que no se abre entonces bueno las semillas se tienen que liberar de alguna otra manera generalmente se la comen los animales por ejemplo me estoy adelantando pero para que puedan relacionar primero que saben que el tomate en realidad no es una verdura que el tomate es un fruto por ejemplo el tomate no se abre ¿cómo libera las semillas del tomate? ¿cómo libera las semillas del tomate? la semilla de alguna manera tiene que salir del fruto para germinar en los frutos que son indecentes que no se abren por ejemplo el tomate por ejemplo la naranja por ejemplo bueno casi todos los frutos que comemos nosotros dependen de animales que se los coman y de esa manera dispersen las semillas ¿sí? pero otros frutos se abren naturalmente llegan a la madurez y se abren las anteras también tienen ciertos mecanismos de vehicencia diferentes mecanismos de apertura para dejar en libertad los granos de polen entonces las anteras se pueden abrir de manera longitudinal así longitudinalmente se abren balbar que es muy muy bonita porque es característico bueno de la planta del calafate o de las laurasias del laurel en donde la antera lo que tiene son como ventanitas y se abre la ventanita como se ve acá en la imagen y se libera el grano de polen o otras por ejemplo la especie del genero solanum que es del grupo de las solanaceas de la papa y demás que las las anteras liberan los granos de polen por poritos en el extremo de las de las anteras eso se llama de licencia foraminal o poricida por poritos bien ciclo reproductivo femenino ahora vamos a hablar del gineseo el gineseo ¿sí? está formado por se acuerdan que cuando hablamos al principio nosotros teníamos ciclos y cada ciclo estaba conformado por piezas ¿sí? y se acuerdan que las piezas piezas del gineseo eran los carpelos ¿sí? los carpelos son hojas extremadamente modificadas que se van a plegar como se ve acá se van a plegar y se van a soldar por los bordes ¿sí? como si fuera una hoja una hoja una hoja que también se las denomina hojas carpelares los carpelos son hojas muy modificadas que lo que hacen es plegarse y soldarse soldarse por los bordes ¿sí? esto es lo que pasa es es tal cual así ¿sí? dejando en general adentro zonas huecos huecos en donde después se van a ubicar los óvulos que ahora vamos a ver más en detalle pero piensen piensen en el carpelo como una hoja porque de hecho lo es una hoja muy modificada que se va a plegar que se va a plegar y que se va a encerrar sobre sí misma para formar una cavidad que es esto es lo más importante porque esto es lo que definen las angiospermas ¿sí? porque gracias a que los carpelos se cierran es que se conforma el ovario ¿sí? y al conformarse el ovario al conformarse el ovario no entiendo los perros acá al lado al conformarse el ovario al conformarse el ovario lo que queda adentro ¿sí? son los óvulos que después se van a transformar ¿en qué se les ocurre que se van a transformar esos óvulos? el fruto el ovario se va a transformar en fruto la semilla exactamente los óvulos son los que se van a transformar en semilla ¿sí? entonces por este este evento esta adquisición evolutiva que tuvieron las angiospermas ¿sí? de que los carpelos se plegaran y se fusionaran y se fusionaran formando el ovario para contener adentro los óvulos y de esa manera después proteger a las semillas ¿sí? o sea y por esa razón se forma lo que se conoce como fruto verdadero ¿sí? es la clave del éxito de las angiospermas y es la gran diferencia con las gimnospermas las gimnospermas no sé si se acuerdan del yo creo que lo vimos en la primera clase que nos vimos real nos vimos realmente yo les dije que les conté que gimnospermas es gimno viene de desnudo sperma viene de óvulo semilla las gimnospermas tienen óvulo o semillas desnudas porque los óvulos están apoyados sobre la hoja carpelar pero esa hoja carpelar nunca se pliega formando un ovario por lo tanto nunca hay fruto un fruto verdadero entonces están mucho menos protegidos esos óvulos y luego y luego semillas en cambio en las angiospermas angio significa protección ¿sí? lo que ocurre es que esa hoja carpelar se plegó formó el ovario y de esa manera protegió a óvulos y posteriormente a semillas y esa es la razón por la cual hoy por hoy las angiospermas son evolutivamente muchísimo más exitosas que las gimnospermas porque han logrado proteger sus semillas ¿sí? por esto este plegamiento del carpero para formar el ovario fue la panacea para la evolución de las plantas bueno esto en el interior del ovario va a haber van a estar los óvulos y estos óvulos no se van a estar estableciendo en cualquier lado sino que se van a establecer en unas zonas que son más fértil nutricias digamos que se denominan placentas ¿sí? el ovulito se va a unir a la placenta que es un tejido del cual se nutre si yo hago un corte transversal de este ovario lo que voy a ver es esto ¿sí? cada una de estas es un carpelo en este caso son cuatro carpelos ¿sí? y el espacio el espacio que define cada carpelo cuando se pliega ese espacio que es a donde se van a ubicar los óvulos sobre las placentas se denomina lóculo lóculo ¿sí? igual ahora vamos a ver más de todo ¿sí? 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 esto es un poco lo mismo que ya les dije cómo se interpreta cómo se origina un carpelo ¿sí? es una hoja que se pliegó sobre sí misma ¿ven? esto acá dice semilla podría haber sido el óvulo ¿no? o sea el óvulo es lo que después se transforma en semilla ¿sí? esto es una flechita es una hoja que se pliega sobre sí misma ¿sí? dejando las semillitas óvulos y posteriormente semillitas protegidas ¿sí? el óvulo en gimnosperma sería la primera imagen o sea la primera claro en gimnosperma lo que ocurre es que esto se queda acá ¿sí? o sea los óvulos están completamente desprotegidos esa hoja carpelar no se pliega se queda así ¿sí? se queda como acá en una gimnosperma ¿sí? por eso se llama hoja carpelar de hecho ¿sí? hoja carpelar esto no es una hoja tal cual así acá está esquematizado no es que sea una hoja verde exactamente igual a a una hoja normal que hace fotosíntesis sino que se interpreta que mira hay un dicho que 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 se dice mucho en botánica bueno que digo yo que es todo es hoja no todo es hoja por la soja de la planta sino que todo es hoja todas las partes de la flor en realidad son hojas modificadas tan modificadas que uno diría que son otra cosa pero son hojas por eso cuando uno habla de los órganos de la planta cuando uno habla de los órganos de la planta uno menciona a la raíz al tallo y a la hoja nunca la flor porque la flor no es un órgano ni la flor ni el fruto son órganos porque la flor en realidad es hojas extremadamente modificadas pero siguen siendo hojas y anatómicamente tienen la misma estructura que una hoja los estambres son hojas modificadas fíjense el nivel de modificación los carpelos son hojas modificadas ¿si? ¿se vieron? ¿se vieron? bueno siguen ahí callados pero están las partes del gineseo son estas tres gineseo también se le llama pistilo el estigma que es la parte receptiva es la parte donde cae el grano de polen el estilo que es este tubito que es estéril que es por donde después se va a desarrollar el tubo polínico para que baje el grano de polen con la gameta masculina y el ovario que es esto que está bien el que sigue bueno acá de nuevo lo mismo ¿qué pasa? el grano de polen cae aquí porque es la parte receptiva a través del estilo se forma el tubo polínico que ya vamos a ver después y este tubo polínico va a transportar a la gameta masculina ¿sí? que quiere llegar al óvulo que va a estar en el ovario el óvulo el óvulo no es la gameta femenina ya lo vamos a ver cuando veamos semilla igual me parece que el teórico ya está de algo de esto de meiosis y qué sé yo pero el óvulo está acá el óvulo que va a estar acá va a contener a la gameta ¿sí? el óvulo es uno de estos ¿sí? adentro de ese óvulo después ya vamos a verlo mucho más en detalle porque después para el práctico de semilla vamos a ver todas las partes del óvulo y demás pero lo que yo quiero que ahora les quede muy en claro es que el óvulo no es la gameta más femenina en el óvulo se desarrolla la gameta femenina ¿sí? porque por ejemplo en el caso nuestro en el caso del ser humano el óvulo sí es la gameta femenina por eso la confusión que siempre que siempre ocurre pero en este caso el grano de polen va a llegar al estigma va a llevar la gameta masculina hasta el óvulo que está acá adentro y que contiene la gameta femenina cuando gameta femenina y gameta masculina se unan por la fecundación van a formar un embrioncito que después es lo que va a hacer que todo el óvulo se transforme en semilla y que todo el ovario se transforme en fruto ¿sí? para proteger a esas semillas ¿sí? y esa es la función de la flor básicamente una vez que ocurre esta fecundación una vez que el óvulo empieza a transformarse en semilla todo el perianto ¿sí? se seca se cae queda lo que se denominan las indubias no sé si alguna vez vieron por ejemplo se ve muy bien en la manzana en la parte de arriba de la manzana en el cabito de la manzana que quedan como partecitas secas eso era lo que era el cáliz lo que era la corola algunos estambres secos de cuando era la flor que quedaron de resabio porque lo que importa es que se produzca la fecundación una vez que se produce la fecundación se empiezan a formar las semillas todo el ovario empieza a desarrollarse para formar un fruto y todo el resto de estambre pétalo sépalo se seca y se cae ¿sí? y si esto no ocurre o sea no hay fecundación porque puede ocurrir la flor muere en su ley o sea muere sin haber formado fruto que lo habrán visto en muchas ocasiones muchas veces las flores se secan sin haber formado fruto eso ocurre porque bueno porque no ocurre la fecundación por un montón de razones por ejemplo si es una palta porque no tiene un palto cerca por ejemplo o un kiwi no tiene una kiwa una kiwa no tiene un kiwi cerca que le aporte su polio y ahí quedarán las flores secas sin formar kiwis abro muchas por un desecho es la otra ¿van entendiendo? sí profe ahí abajo que decía que el gameto femenino se llama oósfera ¿está bien escrito eso? no está mal el acento en la segunda sí es oósfera yo igual siempre soy muy de pero esto es algo mío esto lo saqué de una cosa del teórico para que no tengan tantas cosas distintas a mí me gusta hablar de gameta femenina y gameta masculina y entonces ahí nadie duda de nada y es más sencillo de entender la gameta femenina y la gameta masculina pero sí la gameta femenina se la denomina oósfera oósfera está mal puesto el acento y a la gameta masculina se la denomina anterozoide pero bueno eso igual lo vamos a ver más adelante porque eso ya es fecundación y le estoy dando de más ¿el ataque de plagas o enfermedades puede afectar a la fecundación? claro que sí Román claro que sí el ataque de plagas o enfermedades por supuesto que puede afectar a la fecundación sí puede anular la fecundación o puede destruir los óvulos sí y eso hace que no se formen los frutos la respuesta es sí bueno de acuerdo al número se acuerdan que hablamos ya de los carpelos y demás bueno de acuerdo al número de carpelos puede haber carpelos que sean puede haber o varios perdón gineseos que tengan un único carpelo o sea que sean unicarpelares o puede haber gineseos que tengan múltiples carpelos y entonces se los denomina gineseos pluricarpelares cuando el gineseo es pluri pluri de muchos carpelares o sea cuando un gineseo tiene muchos carpelos estos carpelos además también como les mencionaba antes pueden estar libres o soldados como todo vieron que todo puede estar libre o soldado bueno los carpelos también cuando están libres que es el dibujito que está acá se habla de un gineseo dialicarpelar o apocártico o apocártico pero concéntrense más en la palabra dialicarpelar ¿sí? diali se acuerdan que siempre libre carpelar carpelos libres y cuando están unidos gamo gamo unido carpelar carpelos unidos entonces acá tenemos un gineseo que tiene todos los carpelitos libres entre sí y en este caso estas hojas carpelares o carpelos están fusionados y forman un gineseo gamo carpelar ahora vamos a ver por ejemplo ¿sí? acá tenemos un carpelo un estigma un estigma un ovario podemos tener tres carpelos tricarpelar pero separados y entonces se habla ¿ven? tenemos tres pistilos o sea tres estigmas y aquí es dialicarpelar acá podemos tener también tres carpelos ¿sí? o sea también tricarpelar pero unidos o sea gamo carpelar y entonces lo que vemos es esto ¿sí? vemos un ovario único porque están fusionados y esto sería un corte de esto pero tres pistilos estos tres pistilos a mí lo que me está indicando es que acá hay tres carpelos unidos ¿sí? aunque yo vea uno solo si yo hago un corte acá veo que son tres este era uno este era otro y este era otro son tres carpelos que están totalmente fusionados y acá lo que les mostraba antes ¿viste? ¿los son los mismos en mi deseo? sí sí ah esto lo que les mostraba antes que era el óvulo el óculo que es el espacio que deja el ovario la hoja carpelar cuando se pliega y la zona en donde se unen los óvulos que es la zona donde se unen para nutrirse que se denomina placenta ¿sí? ven por acá por ejemplo acá miren este gineseo dialicar pelar ¿sí? ven que están es súper dialicar pelar tenemos cada uno de estos es un ovario un estilo y un estigma pero ven que son cuatro y están separados entre sí ¿sí? en cambio acá forman una única estructura un único ovario están los carpelos totalmente fusionados este gineseo es gamo carpelar ¿sí? acá se ve clarísimo y esto es muy importante después que lo que lo recuerden porque esto después va a definir este tipo estas diferencias en las flores ¿sí? por ejemplo si provienen de si las flores provienen de gineseos gamocarpelares o dialicarpelares si son súper o ínferos que es lo que vamos a ver ahora en un rato determina después tiene muchísima incidencia en el tipo de fruto que van a formar ¿sí? no son iguales los frutos que provienen de gineseos dialicarpelares que aquellos frutos que provienen de gineseos gamocarpelares o de gineseos súperos o de gineseos ínferos etcétera ya lo vamos a volver a ver en frutos pero se los voy adelantando que estas características de las flores tienen importancia después para determinar ciertas características de los frutos e incluso la clasificación de los frutos para diferenciar un gamocarpelar de un unicarpelar ¿qué miraríamos? que sean muchos estigmas ¿no? porque forman solo varios ¿un gamo? sí de un unicarpelar claro no Juana no es que tengo temitas con las datas que se me suben arriba de la mesa todo vas a tirar depende porque a veces lo que uno tiene que ver a ver si lo tengo más adelante eso acá se va a ver porque uno en general lo que va a terminar viendo es la la sutura si uno por ejemplo ve que hay uno ve un único un único lóculo pero ve las marcas de tres suturas va a tener un gineseo que es unilocular pero como ves la marca de cada uno de los carpelos vas a darte cuenta que es por ejemplo silicarpelar ahora un unilocular de un ¿cómo era la pregunta? ¿verdad que me perdí? de un gamo los uniloculares cuando tenés un solo carpelo no hay manera de que no o sea cuando tenés un solo carpelo es volveme a hacer la pregunta era la diferencia porque dijo que tenía que formaban un solo varios los gamocarpelares como que forman uno solo sí pero si vos tenés un único carpelo ¿sí? si vos tenés un único carpelo a ver si acá lo podés pará estas son las placentaciones ahora lo vemos igual pero si vos tenés un único carpelo no vas a ver estas suturas acá por ejemplo tenés tres carpelos si vos tenés un único carpelo vas a ver una cosa como lisa como lisa claro no vas a ver ni haces vasculares ni ninguna marca de la sutura carpelar que se llama digamos de la unión de un carpelo con el otro bueno ¿qué pasa si llega polen de una especie de nada que ver? ¿cómo? ¿qué pasa si llega polen de una especie de nada que ver? ¿qué pasa si depende? depende qué tan nada que ver y depende qué tan estricto sea el sistema de autoincompatibilidad genética de la planta ¿qué quiero decir? que hay plantas que tienen eh pero ustedes se dan cuenta de lo que me hacen las gatas chicos bueno lo lamento por ti anda para eso hay plantas que cuando el polen llega al estigma si ese polen no no es de la misma especie no genéticamente se genera un rechazo y no no ese polen no no germina o sea no empieza no forma el tubo polínico directamente ¿sí? pero puede ocurrir que haya especies que cuyos 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 límites no estén del todo definidos y algunos polenes germinen en especies parecidas y bueno así se generan los híbridos por ejemplo plantas que se mezclan pero por ejemplo se pueden mezclar algunas plantas de tomate silvestre con otro tomate silvestre no se va a mezclar no va a germinar el polen de un tomate en el estigma de una rosa china porque están muy alejadas evolutivamente pero las especies que están más cercanas entre sí sí se puede dar que germinen los granos de polen y bueno y ocurren ocurre y de hecho por eso hay tantos tanta hibridación entre plantas en el reino vegetal tantas plantas híbridas ¿bien? ¿sí? ¿Hola? Sí, sí Sí, sí Bien Gineseo supero gineseo infero y gineseo semi infero ¿qué significa esto? Tiene que ver con la posición la posición del ovario cuando el ovario ¿sí? está en una posición supera ¿qué significa esto? que todas las piezas florales ¿sí? nacen este es el receptáculo ¿sí? nacen por debajo del ovario ¿ven? todas las piezas florales nacen por debajo del ovario esta sería la situación opuesta ¿en dónde? las piezas florales nacen por encima del ovario dejando el ovario en una posición ínfera con respecto al resto de las piezas florales cuando el gineseo es supero o sea cuando el ovario tiene esta posición por encima del nacimiento del resto de las piezas florales a la flor se la denomina flor hipógina por el contrario cuando el gineseo es ínfero a la flor se la denomina epigina y qué característica también es muy importante en las plantas con gineseo ínfero que el receptáculo que es esto que está en verde acá muy marcado ¿sí? el receptáculo todo esto está completamente fusionado con el ovario eso ocurre en las flores con gineseo ínfero el receptáculo está totalmente fusionado con el ovario y esto va a ser recuerdenlo determinante a la hora de la formación del fruto porque cuando una flor de gineseo ínfero vaya a formar un fruto el receptáculo también va a formar parte de ese fruto y el ejemplo más clásico es la manzana o la pera lo que nosotros comemos de la manzana o de la pera en realidad o sea la parte más carnosa lo que uno come en realidad lo que uno está comiendo es receptáculo ustedes vieron que la pera y la manzana tienen la partecita del centro que es lo que generalmente uno tira que van a aumentar las semillitas y que incluso se puede ver el límite adentro esta partecita del centro es el ovario pero lo más grueso y carnoso que es lo que uno come es el receptáculo y eso ¿por qué? porque tanto la pera como la manzana provienen de flores de gineseo ínfero de flores epígineso y luego tenemos una situación intermedia en donde el ovario está parcialmente soldado al receptáculo está como en el medio por eso a esta gineseo se le llama semiínfero o semisúpero porque en realidad es lo mismo o gineseo medio también se lo denomina y a las flores se las denomina flores perigines las que tienen gineseo semiínfero o medio y por ejemplo acá volviendo a la a la fucsia pero ya con más información la fucsia además de como dijimos antes era una flor tetracíclica perdón pentacíclica homoclamidia tetrámera tiene tiene un gineseo infero que está aquí y que tiene la particularidad esta flor en particular que el receptáculo se prolonga el receptáculo se prolonga y forma lo que en esta insisto en esta planta en particular lo que se denomina tubo de lipanto que es todo esto como más alargado que se ve acá todo esto el tubo de lipanto es el receptáculo cóncavo fíjense que en las flores con ovario e inflo el receptáculo es cóncavo o sea que es así como una como una cazuelita cuando ese receptáculo cóncavo se prolonga un poco más forma lo que se denomina tubo de lipanto y se da siempre en las flores en algunas flores que tienen gineseo infero por ejemplo en la fucsia madellánica la aljada alguien me abandonó ya tenemos números bien tipos de placentación es largo esto pero bueno ya igual vamos a volver a ver todo esto para repasar ¿qué es la placentación? la placentación es como ya vimos como ya les comentaba los óvulos se dispone sobre las placentas en los en los en los en los en los en los carpelos ahora dependiendo como las placentas y los óvulos se disponen se definen distintos tipos de placentación por ejemplo el óvulo puede estar acá arribita y es una placentación apical cuando se pone abajo se ubica abajo una placentación basal pero ahora vemos por ejemplo por ejemplo acá cuando el gineseo está formado por por dos o más carpelos fíjense este dibujito que se unen en los bordes y en esos bordes están las placentas y ahí están los óvulos este gineseo y va en relación también con lo que preguntaba Melina recién fíjate que este gineseo que tenés acá este dibujito este gineseo ¿cuántos carpelos tiene? tres tres pero ¿cuántos hay lóculos? el lóculo es el espacio bueno es unilocular el lóculo es el espacio que queda acá definido ¿sí? como estos tres carpelos están unidos solamente por sus bordes y en los bordes se ubican las placentas y por ende ahí los óvulos ¿sí? el gineseo va a terminar siendo por más de que tenga tres carpelos o sea es un gineseo tricarpelar pero unilocular porque queda definido un solo espacio y a esta placentación se la denomina placentación parietal ahora ¿cuándo? esos dos o tres carpelos se cierran sobre sí mismos que es lo que pasa acá ¿sí? o sea se terminan de cerrar se hacen como independientes unos de otros entonces ahí vamos a tener tantos lóculos como carpelos ¿sí? es lo que está pasando acá ¿sí? y cada parte de un carpelo que se une con el carpelo vecino con el carpelo de al lado se denomina septo o tabique este gineseo va a ser plurilocular ¿por qué? porque va a tener muchos lóculos ¿cuántos lóculos? tantos lóculos como carpelos en este caso es un gineseo tricarpelar y trilocular porque cada carpelo como se cierra sobre sí mismo define un lóculo y los óvulos se van a ubicar en los bordes en las axilas en donde se unen en donde en el punto de cierre de cada uno de los carpelos que configura como si fuera la axila por eso se denomina placentación axial o axila es la más común de toda la placentación ¿cuándo? ¿cuándo? como en el pasa como en el caso anterior pero desaparecen desaparecen los septos o tabiques por reducción lo que ocurre es que va a quedar solo la columna central en donde van a estar ubicadas las las placentas y por ende los óvulos y entonces va a definirse un solo lóculo porque desaparecieron los tabiques por lo tanto el gineseo va a ser unilocular y los óvulos van a quedar dispuestos en el centro por eso esta placentación se denomina central ¿sí? esta placentación central deriva de una placentación axial o axilar en donde los septos o tabiques desaparecieron y finalmente si esta columna placentaria de aquí se reduce y ocupa solamente la base del ovario el gineseo va a seguir siendo unilocular pero la placentación va a ser basal la diferencia entre la placentación central y basal yo no la voy a poder ver si hago un corte del ovario a nivel transversal o sea uy como este y como este ¿sí? los ve iguales ¿sí? pero si yo hago un corte a nivel longitudinal del ovario ahí sí me voy a dar cuenta ¿sí? que en este caso los óvulos están dispuestos de esta manera y en este caso los óvulos están dispuestos o localizados en la zona placentaria que se va hacia la base por eso siempre en general cuando uno tiene que analizar las placentaciones en los ovarios uno hace los dos cortes uno corta el ovario longitudinalmente y transversalmente ¿sí? lo observa de las dos maneras transversal y longitudinal creo que la que sigue es lo mismo pero con más colorcitos ¿sí? esta es la parietal acá tienen bien diferenciado o sea pintado como en rosita lo que sería la placenta recuerden siempre que la placenta es el tejido nutricio de los óvulos ¿sí? entonces los óvulos se van siempre a enganchar en la placenta ya cuando veamos semilla y óvulo vamos a ver que los óvulos se enganchan en la placenta por una estructura que se denomina funículo y etcétera ya lo veremos en el práctico de semilla ¿sí? pero aquí tenemos la parietal la axilar que es cuando se cierran y se forman los tabiques ¿sí? la central en sus cortes longitudinales y en sus cortes transversales bueno queda un poquito todavía pero para expresar todo esto hay una manera para expresar todo esto que estuvimos hablando de las flores hay una manera de resumir toda esta información de describir una flor de manera resumida y es a través de la fórmula floral que es como una fórmula simbólica ¿sí? la fórmula floral es la expresión de la estructura fundamental de una flor mediante la utilización de símbolos iniciales números sí eso es como una especie de código ¿se entiende? uno describe una flor mediante un sistema de símbolos en código que uno tiene que conocer esos códigos símbolos para saber de qué estamos hablando por ejemplo la estructura floral ¿se acuerdan que vimos hace un buen rato ya? cíclica se simboliza con un circulito la estructura espiralada se simboliza con una espiral cuando la flor es actinomorfa se simboliza con una con una X cuando la flor es cigomorfa se simboliza con un signo de porcentaje cuando la flor es asimétrica se pone AS AS la sexualidad este es el símbolo de masculina femenina este es el símbolo cualquiera de los dos se usan para indicar que la flor es hermafrodita ¿cómo se simbolizan los verticiros florales? el cáliz con una K la corola con una C el perigonio recuerden de las monocotiledonias con una P el androceo con una A el gineseo con una G cuando el cáliz se parece a una corola porque es colorido por ejemplo ¿se acuerdan lo que pasaba en la fucsia? que era ese cáliz que parecía una corola porque era fucsia era muy llamativo se dice que el cáliz es corolino cáliz corolino un cáliz que se parece a una corola y se simboliza con la K de cáliz y una C chiquita más abajo como en su bíndice también puede haber una corola que se parezca a un cáliz y en ese caso se habla de corola calicoide y se simboliza con una C la C de corola y una K de calicoide chiquitita en su índice abajo lo mismo para el perigonio podemos tener un perigonio corolino o un perigonio que se parezca más a un cáliz y sea calicoide acá tenemos más la posición del ovario uno simboliza con la G el gineseo pero si el ovario es súper si el ovario es súper se simboliza con una G todo lo contrario a lo que ustedes pensarían el palito en lugar de ponerlo arriba de la G como si fuera súper arriba no se pone es al revés gineseo súper palito abajo gineseo ínfero palito arriba gineseo medio palito en el medio cuando yo tengo que representar la unión que dos o tres piezas están unidas entre sí utilizo un paréntesis ahora ya vamos a ver cuando yo quiero representar que dos ciclos están unidos por ejemplo porque yo puedo querer representar que está que el androceo y el gineseo están fusionados entre sí eso en algunas flores pasa cuando quiero representar la perdón la unión de dos ciclos voy a utilizar corchetes corchetes ¿sí? igual esto chicos tranquilo ¿sí? porque lo vamos a ir practicando esto es práctica por ejemplo esta fórmula que me dicen de esta flor ¿sí? ¿qué es? una flor cíclica atinomorfa bueno ahí pusieron hermafrodita pero podría haber puesto algunos de estos símbolos además se ponen es muy importante también esto en las fórmulas florales en este orden ¿sí? primero se pone la estructura floral después la simetría después la sexualidad después se empieza a describir el cáliz la corola el androceo y el gineceo en ese orden cáliz compuesto por cinco piezas acá no las veo bien pero y como ese número cinco está encerrado entre paréntesis sé que esas cinco piezas están fusionadas entre sí o sea que es un cáliz gamosépalo la corola formada por cinco pétalos como no hay un paréntesis sé que estos pétalos están libres entre sí o sea que es una corola dialipétala un androceo formado por diez estambres fusionados entre sí esto significa que están fusionados entre sí los diez estambres y fíjense acá lo que dice diez más diez significa que tengo un grupito de diez más otro grupito de diez acá hay dos ciclos de estambres ¿sí? dos ciclos de estambres de diez cada uno y cada grupito de diez están fusionados o unidos entre sí el gineseo es súper acá tenemos un corte el gineseo con diez carpelos unidos entre sí por eso el paréntesis esto significa vuelvo a repetir gineseo súper de diez carpelos fusionados entre sí con diez lóculos no chicos me queden un cachito porque la gata descontroló un segundo me pasa la cola por la cámara así de vuelvo a decir de diez carpelos fusionados entre sí con diez lóculos y dos óvulos por lóculo esto se los voy a dejar porque es simplemente la explicación es toda la explicación que hice recién esto también recuerden chicos lo tienen en la guía de trabajos prácticos está recontra bien explicado todo esto vuelvan a leerlo por favor fíjense acá acá bien por ejemplo esta parte que es como la más complicada la del gineseo acá un gineseo supero bueno acá se me fue la la rayita un gineseo supero trímero porque tiene tres carpelos gamo carpelar porque esos carpelos están fusionados trímero gamo carpelar con tres lóculos tres lóculos e infinitos óvulos por lóculo ¿cómo se calcula el número de óvulos por lóculo? el número de óvulos por lóculo se calcula multiplicando multiplicando los óvulos que hay en un lóculo en el corte transversal por los óvulos que hay en el mismo lóculo en el corte longitudinal parece un trabalenguas pero es muy sencillo fíjense acá tenemos el ovario el corte longitudinal y el corte transversal de un ovario x esto es un lóculo recuerden acá tenemos ¿cuántos lóculos hay acá? cuatro cuatro bien entonces este es un lóculo y acá vemos dos lóculos ¿sí? entonces cuento cuántos óvulos hay en este lóculo que son dos uno, dos cuento cuántos óvulos hay en este lóculo que son cinco multiplico dos por cinco que me da diez y ese es el número de óvulos por lóculo ¿sí? entonces cuando yo tengo que construir una fórmula floral necesito toda esta información para poder poner toda esta parte del gineseo ¿sí? que es más complicada necesito poder disponer de un corte transversal y longitudinal del ovario una lupa para poder contar bien los óvulos porque bueno hay flores que tienen unos ovarios enormes y a veces hasta se ve a simple vista pero no pero otras flores uno necesita mirar a la lupa ¿sí? y contar mirar bien todo esto ¿no? toda esta estructura uno no puede saberlo así simplemente mirando una flor ¿sí? cuando son muchos ¿sí? cuando estas multiplicaciones me da mucho o sea hay mucho bueno ahí se pone infinito bueno un montón de óvulos porque hay algunas flores que tienen como quichicientos óvulos esta es porque esta fácil esta tiene poquitos 10 óvulos por óvulo es un número manejable pero hay algunas flores por ejemplo la flor del tomate y se imaginan cuando ve el fruto todas las semillitas que forma piensen que cada semillita fue en su momento un óvulo ¿sí? hay algunas flores que tienen muchísimos muchísimos óvulos y bueno y en esos casos en las fórmulas florales se pone el simbolito del infinito ¿sí? y otra manera de representar además de la fórmula floral a las flores es con el diagrama floral el diagrama floral es la proyección la proyección geométrica sobre un plano de las piezas que van a formar los verticinos de la flor estas piezas que van a estar representadas van a tener que tener el mismo orden y la misma disposición que las que hubieran tenido en el pimpollo floral que es el mejor momento para realizar el diagrama si uno lo quisiera hacer entonces por ejemplo el pedúnculo o pedicelo se representa con un círculo y se lo denomina eje las brácteas si es que alguna flor tiene alguna bráctea se representan con lunitas negras donde generalmente se indica la vena media acá los sépalos y los pétalos también se dibujan así como lunas y se puede o no marcar la vena media los estambres se simbolizan así con este cuchuflito como si fuera un corte transversal delantera y el gineseo se representa en el centro del diagrama de una manera esquemática representando el corte transversal del ovario ahora vemos más acá tenemos eje bráctea cépalo pétalo estambre pistilo ovario y acá por ejemplo y se van armando por ejemplo por ejemplo el de esta monocotiledonia bueno miren acá por ejemplo que se ven preciosos este dibujito este corte este hermoso de esta monocotiledonia de este linium porque acá ¿cuántos carpelos ven? ¿cuántos carpelos ven? ¿cuántos carpelos ven? o creen ver no importa si se equivocan acá ¿cuántos? tres tres ¿sí? fíjense ven que acá se me van las cosas de acá ven que acá hay uno ahí va ¿sí? uno dos y tres ¿sí? y acá están todos los ovulitos vellos pues este gineseo es gamocarpelar o dielicarpelar ¿qué les parece? gineseo dielicarpelar o gineseo gamocarpelar 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 los carpelos están fusionados y acá está el diagrama floral con una bráctea borta ahora y esto es que en realidad es una monocotiledonia así que ¿qué serían estas lunitas? ¿pétalos? sí, sería pétalo por lo que se ve es una monocotiledonia es esta flor son tépalos son tépalos acuérdense son aunque acá diga pétalo también se representan igual los tépalos son estos y están en dos series ven que hay una serie de tres más externa y una serie de tres más interna y lo mismo con los estambres que son estos que son estos de aquí ¿sí? tenemos uno dos tres más hacia adentro y uno dos tres más hacia afuera en dos ciclos y este gineseo que representa esto ¿sí? un gineseo tricarpelar gamocarpelar complacentación axilar es una flor trímera ¿ven? todo tres o múltiplo de tres entonces si yo veo este diagrama floral yo sé que es el diagrama floral de una monocotiledonia porque tiene de todo tres tres o múltiplo de tres ¿sí? y si yo veo hay esto es lo que acabamos de ver flor trímera de monocotiledonia y acá su fórmula floral y esta es una monocotiledonia una perdón una dicotiledonia ¿sí? y fíjense el diagrama y la fórmula floral veamos la flor trímera el diagrama ya lo vimos pero miren ya con esta terminamos porque después vienen unas ejercitaciones pero que se las puedo mandar después ya les mando todo porque si no ya es le va a explotar la cabeza chiquis es verdad ¿eh? claro es verdad por eso yo no quiero no quiero estaban dos horas y media así que vamos a terminar con esta así como de cierre además no saben lo que me duele la espalda y tengo que arreglar el desastre que hicieron mis gatas que yo no les puedo explicar esto queda todo grabado igual pero bueno la vida misma después les mando todo porque además vamos a volver a verlo a esto vamos a hacer otra porque esto lleva tiempo de decante de decantamiento y estas cosas hay que practicarlas agarrar flores descuartizarlas y mirar y hacer fórmulas florales y hacer diagramas florales y así uno va aprendiendo y va internalizando cosas si no en la teoría necesitas ver la flor así que junten flores por el momento y guarden las heladeras para que duren un poquito más pero repasemos la fórmula cíclica flor cíclica hermafrodita actinomorfo perigonio porque es una monogodridoña perigonio calicino o sea un perigonio que se parece a un cáliz formado por tres más tres dice acá ¿qué significará tres más tres? es muy fácil son seis piezas en este caso tépalos pero que están dispuestas en dos ciclos entonces se pone tres más tres o sea tres más tres esta notación esta manera de simbolizarlo cuando yo lo leo digo ah está bien son seis pero no están todas a la misma altura sino que tengo tres más para adentro y tres más para afuera lo mismo con los estambres tres más tres ¿sí? yo acá podría poner androceo seis si a mí me dijera ah y acá en lugar de tres más tres tendría un seis diría ah bueno son seis estambres pero están todos a la misma altura ¿sí? kineseo ínfero en este caso tricarpelar gamocarpelar porque está el paréntesis de bueno acá sí que le faltó el coso pero bueno no es fácil de tres lóculos e infinitos óvulos por lóculos e infinitos óvulos por lóculos diagrama floral fórmula floral flor trímera monocotiredonia dicotiredonia puede tener flor pentámera o flor tetrámera ¿sí? en este caso es una flor pentámera cíclica también hermafrodita actinomorfa cáliz de cinco piezas porque ya dijimos que era una flor pentámera ¿sí? que es esto que tengo acá uno, dos, tres, cuatro, cinco libres ¿sí? libres corola también de cinco pétalos fusionados que yo lo estoy indicando acá estos son los cinco pétalos ¿y cómo indico yo que esos pétalos están fusionados entre sí? con estas lignitas ¿ven esas lignitas de ahí? estoy indicando que estas piezas están unidas ¿sí? y es lo que me indica acá la fórmula floral androseo cinco también estambres en un solo ciclo ¿ves? por eso dice androseo cinco no dos más tres si fuera por ejemplo un androseo divínamo eso que vimos se pone tres más dos cuatro tres más dos tres más dos cuatro más dos y eso indica los ciclos distintos y el gineceo bueno que acá se escapó la rayita no importa vamos a suponer súper ¿sí? acá está mal acá hay un error ¿por qué es tricar? bueno no sé por qué es tricar perdón acá hay un error no debiera ser este gineceo tricar pelar porque es una flor pentámero pero bueno lo corrijo y se los mando vamos a suponer que es pentacarpelar gamo carpelar y que tiene cinco lóculos por carpelo y infinitos óvulos esto lo corrijo y se los mando bueno y acá venía toda una parte de ejercitación que igual les voy a mandar el powerpoint y incluso hay un video mío diseccionando una flor que se los voy a mandar para que lo miren todo esto estaría interesante que lo hagan y en una clase de repaso que podemos hacer cuando quieran ¿sí? en breve podemos repasar ver esta parte de ejercitación que yo tenía para esta parte de la clase que ya se descontroló ¿les parece? para frenar un poco sí sí, sí bueno chicos listo hoy que día es miércoles ¿no? sí record record record